Primero, de lo que pasó después del partido, bueno, normal, al final, cuando hay un equipo que gana, otro que pierde, pues, da un poco la sangre caliente, entonces, ahí hubo un poquito de tensión, pero bueno, nada más allá. Nosotros tenemos buena relación con toda la gente de Egipto, con Esam Hadar y con Nueva Gilfuega y con toda la gente a esto, entonces, calmamos todos y después no hay que ir más allá.